hola buenas a todos hoy volvemos con el juego del martes esta semana ya dije no tenía pensado hacerlo pero al final resulta que si me han dado acceso a la beta cerrada de smite que es un juego bueno es un juego tipo moba o dota o estilo dota pero es que en realidad al género todavía no está bien definido no no tiene un nombre todavía digamos oficial pero ya irá surgiendo es bueno estilo lol jones bueno dota y un montón más que están seductivamente de este estilo la verdad lo que tiene es que es en tercera persona digamos es la cámara como la del wow aproximadamente pero en un juego de estilo está estoy por cierto con friki buenas con nekar buenas un montón que no grabo nada con él pero ahí está y vamos a jugar los tres en equipo y tenía que haberos invitado antes bueno el estilo las cosas las intentaré ir explicando más o menos según vayamos a bueno una cosa quiero explicar antes el sistema de pago digamos bueno el juego está en mitad cerrada todavía eso que que acabó en el chat no lo he puesto pero porque el juego se ve así no 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 le queda bien lo siento saber la cámara porque he encontrado un hueco ahí donde no molesta mucho y ya está a ver voy a mostrar el sistema de pago digamos bueno el juego es básicamente va a ser muy tópico pero como el lol pero en realidad es que no es como el lol porque el lol no inventó el género al que pertenece pero bueno básicamente pues hay distintos dioses en lugar de héroes son dioses y están basados todos en una mitología por ejemplo panteón pues hindú anubis egipcio a o cuan en chino todavía está el juego ahora mismo solamente en inglés y la única región que ellos a el único servidor que hay es el norteamericano está en beta cerrada o sea van a lo que veamos aquí probablemente lo van a cambiar al transcurso de los días o de las semanas va a haber seguramente bastantes cambios y cambiarán bastantes cosas entonces por mitología china y bueno los héroes se pueden comprar con un momento porque se me ha puesto como una arenilla en el ratón y se está moviendo como quiere vale se pueden comprar bien con gemas o con favor que digamos que sería el la moneda del juego y el y las gemas sería lo de paga dinero para conseguir este héroe antes que nadie vale a ver por ejemplo digamos que quiero comprar que no a aracne pues cuesta 200 gemas comprar el héroe o que 5500 de favor y todos todos los héroes cuestan 5500 de favor por lo menos hasta ahora y lo mismo por ejemplo este héroe que aparece aquí en el en la inicio esto prácticamente como el lol es el mismo sistema monos de pago puedes comprar un pack con la skin que han diseñado aposta y el personaje por 500 gemas lo cual me parece un poco caro pero bueno veamos que más cosas se pueden comprar también skins que cuestan cada una lo cual me parece un poco caro 400 gemas el precio de las gemas se le doy aquí añadir gemas me va a abrir una ventana espero que se esté viendo déjame hacer una comprobación rápida si se debería estar viendo para que sepáis más o menos el dinero cuánto es sería bueno aquí pone los precios por el momento quién sabe si luego los subirán o lo bajarán el precio no lo sé 400 gemas como para comprarse dos trajes o un héroe son 6 con 40 euros en dólares ni idea 7 o 8 como mucho si está hecha bien la conversación si está hecha bien la conversión cosa que dudo a lo mejor van a ser 6 40 euros 6 40 dólares que eso es una cabronada pero bueno siempre sean capaces de hacer la conversión en euro un dólar que eso mola mucho por ahí y no voy a comprar o sea no pienso comprar va en contra de mi religión ahora mismo pagar dinero para comprarme algún héroe si me gustase mucho 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 el juego pero tiene que ser mucho y algún traje de algún personaje que me guste pagaría dinero para comprar el traje pero no pienso pagar dinero para desbloquear algo que puedo conseguir consiguiendo o sea jugando el propio juego te dan favor de hecho cada vez que subes de nivel que ahora mismo tengo nivel 7 te dan mil de favor el nivel máximo me lo estoy inventando un poco pero creo que son hasta nivel 20 no estoy seguro o sea que yo ya me he comprado un héroe me he comprado one you por ejemplo no es de los gratis te dan artemis a kali ra sungu con y mir y nadie más y me he comprado a one you con cinco mil quinientos de valor seguramente utilice a lo utilicen en alguna partida entonces yo creo sin más dilación de que sepa jugar al lo no haber que decirle demasiadas cosas pero vamos a crear una parte que se invite y ya sabes que no puedo entrar si no os tendría que haber invitado ya se ha llegado por aquí a ver basa cura es de la religión cuál es de la hindú puede ser hindú sí de la hindú era por lo visto uno que tenía apetito infinito y se come a los enemigos y los escupe luego y tira mierda o algo así pero bueno que a ya estáis metidos no me he dado cuenta tanto vamos a irnos a la cola vale supongo que la sección de personaje intentar explicar un poco de qué van los personajes más o menos pero bueno básicamente si sabes jugar a algún juego tipo dota no te va no va a costar mucho lo que más cambia yo creo en la jungla eso sí vamos a ver si empieza la partida porque una cosa que ve un poco mal es esto de número de personaje o sea lo de prepararse lo de tener que aceptar para entrar a la partida como alguien le dé a que no echa a todas las personas de la cola y la vuelve a meter en otra cola es un poco es un poco queda uno si queda uno y es probable que no entremos a la partida por ese uno eso es lo me parece un poco cutre pues el típico otro el cabrón que está esperando a 0 1 eso tampoco es el típico cabrón que no lo vea con la fallada con la fallada con la fallada con la fallada esto estaba claro ahora y ahora automáticamente nos meten otra y a esperar esto es lo que yo veo que es un poco así malo y lo del precio de los trajes que cueste como comprarse dos héroes me parece muy caro el traje tendría que costar como un héroe a lo mejor pero el doble lo que me parece bien es que todos los héroes incluso los que sacan nuevos por ejemplo el vacasura lo han sacado el último y cuesta cinco mil quinientos de favor igual que todos los demás o sea todos están costando lo mismo el mismo dinero en comprar no no hacen como riot por ejemplo con league of legends que todos los últimos héroes lo sacan a 6 mil 300 a lo más caro que pueden vamos eso no me gusta mucho pero lo que sí que me gusta es que de forma gratuita todos te cuesten lo mismo pues ahí en el modo práctica que no he podido bueno no he mostrado pero hay un modo práctica vamos a esperar pero bueno yo lo explica vale en el modo práctica vale ahora sí bueno yo sigo explicando en el modo práctica puedes elegir a cualquier héroe aunque no lo tengas comprado por ejemplo de equipo me salen los primeros los que tengo comprados y estos pues me salen ahí bloqueados que no puedo todavía vale que tenemos hades no tengo ni idea de qué es mágico es tanque es tanque mágico friki estanque negar es mágico esta es asesina necesitamos otro asesino yo creo que era un tanque a desestando es la puta muerte está macho si es la muerte me voy a pillar a su nuevo compás el asesino a ver que vea su esta así verdad también tan mágico de repente se ha pillado artemis entonces me pillo a guanyu pero bueno artemis va a ir al medio de amor es que sólo tenemos ahora mismo ahí mi tanque sólo tenemos al friki tanque voy a cogerme a guanyu que guanyu es tanque mágico no sé por qué es mágico pero bueno por cierto hay que recordar que el juego te da posibilidad de subirte las skills automáticamente y los objetos también por el sistema de objetos es nada más empezar me puedo comprar o sea subirse las skills automáticamente y los objetos que te los compro automático en cuanto llegues a en cuanto estás en la base entonces yo por ahora me pongo que las skills me las subo automáticamente porque todavía no me ha aprendido muy bien el orden en el que hay que subirse las y te las sube de una forma más o menos lógica yo creo lo de los objetos ya me los compro al principio al principio es bueno dejar que te compro los objetos automáticamente y ya vas mirando cuál crees que te gusta más o cuál crees que te gusta menos pero bueno yo ya me compro los objetos aunque aunque no porque para el imi los compro de puta madre si yo por ejemplo es un wukong si estoy en línea puedo los objetos que me compro automáticamente me valen perfectos pero con guanyu no con guanyu los que me compra automáticamente no me gusta cómo empieza vale no me he fijado en el otro equipo nada el viento de la que llegaba ni cali asesina un imir y un ra cali mirra tenemos no no tenemos cali bueno al medio debería ir artemis yo creo que tiene rango todos los dioses porque están basados en ciertas mitologías guanyu aunque técnicamente no es un dios es de la mitología china bueno de hecho lo que lo del dinero es de la cara roja esto me lo pillaba al principio y me iba de puta madre vale donde vamos cada uno a la derecha yo con son kukon o con ra a ver tenemos baste debería ir a la izquierda cuando no está que tú pero debería ir friki ves ves con baste tiene que arvente conmigo a la derecha vale vamos a hacerlo así friki te queda solo esta partida pero bueno estás con la gata esa es asesina de puta madre si la protege esto es más servicio friki el personaje de imir el tanque es un gigante y el gigante de hielo porque lo quiero saber es vale es un gigante de hielo la mitología nórtica es totalmente un personaje tanque y si queréis una comparación con el lol con el league of legends porque digamos sería el más conocido el más representativo de lo más el más popular digamos de los juegos de este estilo tiene un ataque que el ulti es como el de nunu verdad y tiene un ataque de poner un muro de hielo como el de anivia o sea es más que es una especie de mezcla entre esos dos personajes aunque no tiene por qué estar basado en esos personajes ni es un robo que le han hecho al lol ni nada por el estilo porque si por dios en este tipo de un colon coge del sí no vamos a ver con de verdad de hecho con creo que salió casi a la vez en giros of new world con el sumo con de giros a new world con el bucon de league of legends y se echaban las manos se echaban las se atacaban mutuamente diciendo que le habían robado caro los fans de un juego con los fans del otro les habían robado el personaje y yo pero vamos a ver es un personaje mitológico chino sacado de la leyenda de el viaje hacia el oeste y me están quitando más de lo que desearía y aquí hay que decir que los crips quitan mucho los crips los paquetes los crips estos a los los de línea esto los los genéricos quitan una barbaridad pero sí me he pillado estamos aquí ya en la team fight con me han metido este muy rápido tú tira broza desde lejos negar que yo te medio tanqueo y macho esta se ha metido muy rápido con nada de poderes pero bueno vale pues ya que se ha metido habrá que hacer tengo ya la cura puerto somos dos aquí con cura tal vez no hemos pensado muy bien la organización de las líneas ya que yo puedo congelar a esta y como es tonta se lo va a comer de millón pero venga vamos inútil haz algo no macho no me ha ayudado nada a matarla y se va a ir se va a ir tranquilamente me ha dejado me ha dejado que se vaya porque le voy a haber lanzado algo macho que le ha dejado echado a polvo macho pero así ahora estamos dos o sea yo tengo la ice wall vale yo intentaré curarte lo que pueda igual yo es que aquí como lo tengo todo subido ahora tengo la cura me voy a meter también más cura eso que ha dicho bueno con la uve hay ciertos comandos que ahora mismo no lo voy a mostrar porque no está la cosa para ponerse a macho pues no ya estás ha ido y me ha dejado solo con el tanque y no sé por qué no se ha ido o sea está diciendo que se puede sé que no me estoy enterando de nada de lo que estás diciendo tío que está pasando por ahí porque la gata se ha ido o sea le estaba diciendo que se fuese y además se ha dejado escapar a una frisísimamente pero bueno a ver en el medio han avisado de algo porque en el medio no hay nadie se volvían en el medio se volvían yo también tengo que volver ahora soy duro joder como quitan los putos crips me cago en su puta madre a ver que tengo regeneración de vida con esto que me he robado robo de robo mágico aunque sigo sin entender por qué macho este tío es de ataque mágico en lugar de cuerpo a cuerpo pero bueno más que por la cura está y como pueden ver aquí en esto los minors hacen tanto que el concepto de la gil no existe aquí en muchos juegos tienen por ejemplo digamos con su puta madre con ese ataque me han follado corre necar huye escapa pero que me compro botas a ver puedo mirarte no es que eso es tú ni a la hija de bueno el puto acni de los huevos macho el campo de jugo ese macho de una trama veamos que coño a los objetos recomendados botas de magia podría ayudar a la gata a hacerse un bufo pero vale es que a ver es bueno se parece al juego y al lo que estoy explicando es que básicamente la cámara en tercera persona es parecida a la que te podrías encontrar en el lugar en el world of warcraft pero el estilo de juegos el parecido es el típico estilo de los juegos dota vamos es que no sé cómo llamar a los juegos estilo dota porque en realidad todavía no tienen un nombre oficial digamos no es decirte es que mucha gente lo llama mova o por esto tenemos voy a hacerlo de la v y gata se ha ido al medio y lo quiero lo hago para explicarlo con la v tiene estas cosas por ejemplo si ahora mismo le doy a esto nos dice que los enemigos de la derecha se han pirado una combinación de teclas puerto se mueve con w a sd se ataca con el ratón izquierdo con el derecho cancelar las acciones por ejemplo que hacer la cura se le doy al derecho lo canceló y no sé a ver ese acni me toca los huevos y tengo el ulti ya aunque él también está sólo una raya viene por ahí atrás pero la mierda esa de fuego no sé qué rango tiene pero tengo que aprendérmelo porque se activa me ha partido ante las dos veces ya en cuanto a restante una demasiado para el humo y luego tirada de prender la poche está apalco con el que tenemos estudiar demasiado tiempo macho pero la parte es la parte de este este es un lado y a parado porque acabo de apuntar en la seguida pues lo dejado congelado y se ha ido por un pizcajo le he dado con el ulti pero vamos tampoco yo lo he tirado el ulti y también lo he stuneado un poco está un poco de vida venga ya ves que es demasiado rápido por lo menos estoy dentro de la torre y no se atreven la gata está cogiendo buffos oye por aquí va a ir at vamos a quedarnos en la torre campeando vilmente vamos a quedarnos la gata la le tiré aquí pero ya no puedo llevar la torre están mis tíos pero no claro que paliza ostias vale tendríamos que centrarnos en el rayo creo que tiene menos vida no que acni no 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 joder no me doy cuenta lo que son tus armas de curación y lo que es el ataque enemigo macho la contra arras que es una puñeta si me teme en la luz me tendría que volver pero es que no tengo pasta para comprarme una puta mierda yo he vuelto justo para comprarme los guantes ehhh ahora estoy más en mi starre no pero macho me utilizaba la gata este juego si está solamente en inglés creo que lo he explicado al principio y todavía no está en español si y además ni siquiera no está ni el servidor los servidores son ahora mismo solamente americanos no hay servidor en Europa todavía veis ya estamos no me toquen los huevos ahhh venga ya le estaba haciendo el ulti lo hubiera dejado stuneado debajo ahhh chau gata he puesto un panases Pablo lo estamos haciendo como el culo no son los jungles gata vente acá que la gata es medio jungles te voy a necesitar puedo jugar con ustedes ehhh pero los equipos solamente son de hasta o son de 3 personas o de 5 nos faltaría una persona más si no no te podemos unir al grupo porque el grupo está lleno es una cosa ay iba a verlo comentado y se me ha olvidado los equipos por algún motivo que desconozco espero que después de la beta esta cerrada lo cambien solo puedes crear de hasta 3 o ya hacer o meterte ya en un en otro tipo de partida distinta que solo deja 5 contra 5 que están ya en grupo entonces no se ehhh tu te has vuelto no nekar si bueno volver matarme algo parecido ah vale no me he dado cuenta pues se me han tirado en la torre el Agni que si se lo sabe manejar porque te hace la juja de no ese ataque del Agni el campo de de gas lo prende te stunea y te lo tira toda la cara y como te tiene stuneado el raid desde lejos te tira el ulti y te deja suave claro también viene con el tanque ese ataque de Agni es una putada y yo no tengo a mi gana y lo hace super rápido y no me doy cuenta a ver me he vuelto un momento porque quería comprar que se me había olvidado comprar eh los objetos aquí por cierto en lugar de ser lo típico del LOL eh de que compras dos objetos distintos y te forman uno mejor y cosas así de que vas evolucionando los objetos a otros distintos básicamente los objetos tienen tres niveles y el tercero es como digamos el que hace alguna habilidad única especial voy a comprar y aquí ya solo estoy haciendo que no me venga porque la gata esta junglando masiva osea eh creo que voy a gankear medio y podría haber partido a los enemigos pero sin la gata no intenta aguantar nekar lo malo es que al principio con el objeto que me compro no aguanto demasiado para contraataques de lejos oh vale nada me vuelvo a la torre me han tirado todo y cuando digo todo es todo creo que no pensaba que venía a ayudarnos el medio pero no nos viene a ayudar vamos vamos a hacer push torres es que son dos héroes con rango macho y yo precisamente rango no tengo a ver vamos a por fin tiene la gata la gata ahora que esta en meto polvo ademas ya otra se ha recuperado oh no eso es malo esto no me viene nada de mi joder madre de dios tio el me han quitado una cosa que no es normal oye no madre de dios estaba a ver si les turné abajo la torre pero se han cargado un momento lo estamos haciendo muy muy bien vamos gata ah eh eso que han hecho esos ping va a venir con ah vale no se han ido los de la derecha se han ido la jungla y tampoco el tengo yo si bueno la jungla eh básicamente no apareces en el mapa y se te ve desde mas lejos desde mas lejos osea desde mas cerca no pueden verte desde lejos no saben donde estas igual que yo ahora mismo veo los iconos de la gente que esta en otras lineas esas cosas no las veria vaya ulti de mierda hechao voy a ayudaros voy a ayudaros pero es que llego super detras no no pero la gatica aqui no 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 voy a ayudar a los que estamos en la jungla aqui ah pero voy sin ulti y sin nada no no miralo y me da Artemis curate no no lo suficiente madre de dios corre nekar es que esta bajo ataque osea lo voy a hacer live ah avisame que no me he dado cuenta yo necesito pillarme algo para quitar para defenderme mas magicamente pues son todos magicos por lo menos aqui nos han destruido nos han destruido o que nos han destruido una puta torre ya ya nos han de hecho en medio tambien nos estan jodiendo pero bien si 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 es que para la derecha estoy aguantando bien pero bueno tu eres mas tanque es que los objetos que me compro al principio no son tan de tanque me tanqueo yo un poco tarde con este personaje y y la curacion de vida me cura super poco macho yo mas o menos voy bien ah va a venir solo contra mi eh se nos han ido por la derecha como palizan asi te voy a meter vas a ir al medio Pablo si ves tu ahora voy yo despues voy a pulsar un poco la linea esta es tonta viene se nos lo contra el tanque ah huye huye otra vez que tiene nivel 9 ademas un nivel menos que yo vale ya voy no ha hecho recal nada puede estar en ah pero pulseamos medio que esta medio tirada esta tia no se como se entrega a enfrentar esa visola vale no mira ya estamos todos mejor coño porque ahora le meto el ulti no ahhh se ha salido vale ya viene el tanque eh que hija de puta me han pillado con el nap se que te han tirado todos me han pillado bien joder que se lo piensa no se le he tirado ulti joder te he huido a tiempo cabrones no 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 es mi madre si consigo hacerme B ah nada si consigo hacerme B pues la poca de mierda de vida que he tenido vamos esta tia por esto es como la especie de ase del league of legends pues la izquierda estaban ahí ufa dos asistencia de mierda pana viene gel por ahí gel cura un huevo ay me voy a echar la poca si la tenía joder tendriamos que empezar los de la izquierda podriais venir aquí y meternos en medio un anqueo si pues están viniendo están todos aquí están viniendo por allí ellos también ya pero están viniendo todos aquí ahora está raro también ah ahora somos tres por la izquierda no está nekar ah ah pues vamos intentemos ir a por allí vamos a por ellos allí joder raro ha venido aquí ahora no no me jodas que tenéis al otro tanque a ver si he pillado el otro tanque me cago en no no yale me quieren divear la torre ah no madre mía es urgente voy a hacer voy a hacer recal tío aquí hay mucha mucha peña ah te siguen dos ne si es que la la hasta luego ah bueno vámonos ne ah me han matado quería estunearlos con mi ulti pero no es que no podía huir aquí están matando están matando a alguien de los muertos no subrender nunca como que subrender en F7 están votando ya subrender todos ansias de mierda de subrender pero tenemos tenemos que empezar a ir yendo ya todos juntos porque nos están haciendo las la cosa es subrender normal no la cosa es subrender con buen ojete a ver venga a meteros ahhh venga ya macho por 30 si os consigues congelar les puedo tirar el ulti que quita basta ya 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 pero no lo tengo cargado todavía pero es que la Kali absorbe un mudo de vida con la mierda esa voy a adios me voy a tener que volver rápido una vez porque quiero comprarme protección mágica macho de mierda porque me están jodiendo ahora ahora están coger a los dos a ellos sin ulti macho ay dios venga la Kali venga la veo ahhh Kali ven aquí la dejala dejala la espanto con el ulti si si es que también me ha puesto el tanque para que no es que la parra que nos han hecho a Pablo y a mi el Agni estuneando y el Ra el Agni estuneando es un hijo de puta ay que coño pero bueno es que es que lo único que le falla al Ra es eso la precisión vamos a subir vamos a pusir a esta torre que sea solo el el tanque aunque no tengo ya nada de maná pero no está solo él o sea si se ha visto como despejo yo la mierda esta oye nos están pusiendo por la derecha pero ya tenemos que hacernos esto si pero es que no tengo nada de maná o sea con nada de maná voy a hacer poco esta torre cae venga la siguiente también vamos a recular Friki la siguiente no voy a caer si vámonos vámonos te tulemos vámonos si si eso vámonos al medio con estos vamos mira quien está aquí detrás hijo de puta no pero me voy a volver porque evidentemente comprar que tengo 1500 voy a hacer el recad aquí si no así vamos al medio también a ver Artemis ha puesto por aquí trampa se van a quedar con un palmo de narices ya tengo ya la armadura la primera armadura me voy a coger Asungu con el accidente no me voy a arriesgar que a este personaje todavía no lo domino digamos yo creo que el Ra es el único que he cogido pero bueno va a probar el Agni estaba gratis Agni no Agni no está gratis porque al principio joder si que tira meteoritos el hijo de puta este hago ya hasta tres seguidos que a mi me los he tirado de boca con decirte eso voy a salir con la mitad del maná pero bueno no no friki tírales cosas de congelar ahora tíraselas mejor si el que congelé lo te traigo ulti a ver si no se gilan no el rano se gila ah mierda ala no se ha congelado au yo tambien les he congelado a ellos yo es que estaba sin ulti macho uuuu estoy muerto y el ulti del otro te muerto pero por ahi le había congelado al tanque y a otro pero es que el Ra se me ha cajado 0 a 5 voy ya de puta madre sabes nada el ymir que se me tenia que haber vuelto puesto que se pasea macho eh es que ymir tiene es super tanque ymir es la hostia de tanque y puerto ras se esta tanqueando la torre por algun motivo me gusta mas el tanque del odin odin macho ymir es la polla de tanque tienen demasiados rangos es que nosotros no tenemos una puta amiga si no nos hace nada y es que ademas stun es que los putos stun me tocan los huevos es que contra el tio se me enfrento una vez nada mas contra el de fuego contra Agni y lo hacia como el culo creo que este es bueno macho si este es bueno este es bueno yo es la segunda vez que me cojo a Anju es cierto decir aqui no hay nexo hay guardian que se puede defender ah si bueno las torres son torres luego estas serian las torres de la base que son fenix que reviven y todas esas cosas y luego en lugar de nexo pues tenemos un minotauro que ese ataca ese no es como el nexo que se queda parado ese te mete las hostias como panes si fenix lo que pasa es que lo puedes sacar medio para afuera de la base y es un poco cabrón si yo miro tauro a ver esa torre a ver a ver a ver porque aqui en medio vamos avanzando poco a poco Kali no tiene nada de vida por Kali por dios y Agni y Agni lo voy a paralizar a ver que tal le siente que esta llegando por alli nooo que cabello como escapa macho es que la nieve se deja en nuestro fuego lo puedo hacer palante y para tras y claro se hace para tras que viene el tanque vale madre de dios pues nada no 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 ooooh eso hijo de puta No me dejan escapar Porque me han seguido Cuando ya estaba claro Que no había que seguir Bueno Artemis No me ha seguido Por lo menos Artemis que ya lo he comprado Porque nos puede salvar la partida Algo de robo de vida Ataque Velocidad de ataque Más robo de vida Artemis puede hacerlo bien Pero vamos Que esta partida Está prácticamente perdida ya Con todo lo que nos han puse Si no podemos A ver Friki que haces No Friki vete Me estoy yendo Me estoy yendo Pero vamos Están todos con Artemis Ahora mismo Todos a la izquierda Hostia Espérate Que no he comprado El Ángel está en el otro lado ¿Me siguen? No pues ahora Me voy directamente para comprar Tardo menos Seguro Preguntan Preguntan unas cosas En el live stream ¿Por qué preferís La Equipos o la Play 3? Que no tiene nada Que ver con Au ¿Qué cojones? Haces tú aquí Hijo de puta No se están partiendo Ahora Uff ¿Qué nos hace esto? Ahora por estos Madre mía Ese ataque no es normal Ey No quería hacer el 4 Me lo ha hecho solo ¿Qué dices? 4 antes del lío Temed me lanzo Más mal tío ahí también Estos Estaban todos Me quieren divear Puedo hacer que pierdan tiempo A ver si los mata la torre Pero no Quería matarles ahí con el 4 Pero nada Se han matado ahí Minotauro Pega al es Vamoos Nah El Fénix ha caído ya A proteger al Minotauro ¿El Fénix ha caído? Ustia Es que quieres Están todos juntos Vamos Vale nada Voy a recular A coger un poco de mana Hay que defender al Minotauro Es que el Minotauro te mete unas hostias Como vanes Minotauro no 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 vamos Cuidado Kali está en la línea central Sí, sí, sí Ya la veo O sea, quería pararla Pero no Con Hull O Hell Hell se llama Voy a defender yo aquí un poquito Voy contigo La verdad es que no quito una puta mierda Siendo tanque Tampoco no es un gran tanque Ya me he quedado aquí A ver por donde nos viene Vamos, vamos Tengo ya el ulti Lo único que tiene este es el ulti que stunea Pero ¿Qué hace hasta aquí? Correr con una furcia Nah, ni tanto No me está allá Eh, eh Nos están viendo por aquí Tiene la batuga Todos al medio Pueden estar aquí por la jungla Moneando Aquí hay uno al medio Intentando Pusear Pero va a ser que no Vamos a por ejemplo Al ruingrastrero Sí, pero totalmente Ah, pero Vamos Hola 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 Vamos Vamos No le quito una mierda Sí, oye Me quedaba ahí Que justo me estaba yendo hacia atrás Y ahora me vuelvo que me la lían Que vienen por la jungla Hostia, la veo Venga, hombre Estoy fuera del círculo Estoy fuera del círculo Es como un pelado a este Así que Bueno, uno que Uno que se va ¿No se enteran? Sí que se enteran, sí Déjame cuidar No, este no se ha enterado Este se lo ha comido Sí, pero se están vengando ¿Qué hace Sol? ¿Qué hace Sol? Ah, Dios Vale Putos meteoritos Madre de Dios Esta mierda Ah, 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 cabrones Me acabo en su madre Al final me han pillado justo en la puerta No tengo para comprar mena con el 600 Ya tengo a ser de dientos Ya tengo a ser de dientos Me podría comprar alguna habilidad que cuesta 400 Ah Por los creeps Nah, me acaban por culo el fénix ¿Quién es el base? Dios, lleva 10 muertes, qué cabrón Los 10 No está mal Ya han visto la trampa de ra Para tontería, el raso se ha comprado cosas de tanque ¿El ra es tanque? Joder Se ha comprado cosas de tanque Yo que me lo he hecho mago, mago Sí Tenemos que centrarnos en... En los enemigos No, en Hell, es que es culo un huevo, macho En Kali Que es la típica asesina Eh, mira, se está yendo por ahí en... Está campeando meteoritos, el cabrón Tranqui otra vez A por Agni Oh mierda, ha venido el tanque Nooo, dios Como quitan Los he dejado ciegos, pero nada más No esperen más Es que... Ra tiene un montón de vida Lo cual es desconcertante Porque Ra normalmente suele ser que le puedes follar bien Sí, como yo, más menos Y Agni, al revés Agni yo pienso que tiene más vida Y no tiene tanta Entonces Agni se le puede ir a por ellos He clavado aquí el ulti a los dos Pero no me van a dejar salir Me suelta clarísimo Ahora, tengo para comprar... Madre mía, es que... Me compro el jodas a un ritmo de mierda No sé que la balutia ahí, pero... 1200 Nah, esto no puedo ni de coña Vamos a pillarnos algo de magia No, no me estoy dando cuenta Todo el mundo se pilla las botas reforzadas estas, ¿no? Las botas reforzadas son para hacerse tanque Pues... Aquí medio equipo las tiene Bueno, me da la pena No jodas ¿Y por qué? Hombre, la verdad es que da mucho... La suya es que la lleve yo Son Ra, Ymir y Agni tienen bot... Bueno, esta ya estaba perdida, eso estaba claro Pero... Sí Vamos a echarnos otra en la que a lo mejor... A lo mejor juguemos mejor Sí, es que macho... La está también... Es que yo... Agni, ya te digo, jugué contra él en una partida nada más Y ya te digo, no sabía ni que hacía stun O sea, que imagínate lo que me lo sé el personaje He subido de nivel, sin embargo Ah, yo no 159 Eh, yo es que estaba al pizcajo del 4 Ah, que otra partida esta no ha valido ¿Estamos todavía en la esta o me tienes que imitar? Eh... No, hay que imitar cada vez Lo cual también podría cambiarlo No, 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 una putada, ¿ah? Eso sí No, pero no es tan putada Al fin y al cabo en el League of Legends En la mayoría de juegos sigue siendo... Es así, o sea, los equipos los creas antes de la propia partida Pero... Pero, vamos, que... Que no sé Sería mucho más cómoda si ya estás en la parte Lo más cómodo sería que quitaran el sistema que tienen ahora De meterse en la partida, yo creo Sí, también Es una de las pegas que veo ¡Uno nos ha metido! El juego será gratuito cuando salga... Básicamente Como... Sistema de pago Sistema de pago va a ser muy parecido al de League of Legends Bueno, es que el sistema... Heroes of New World Dota y esos no los he jugado Así que no sé qué sistema de pago utilizan Pero básicamente es eso Es como el de League of Legends Quien lo haya jugado Juego gratuito Personajes gratuitos Después de tener tanto... Tanto dinero del juego Que te lo da el propio juego Los héroes se compran para siempre No son de alquiler Lo cual es bueno Y muchos juegos gratuitos hacen la cosa al revés Pero bueno Los de este tipo Los de este tipo Utilizan siempre Los héroes para siempre Y bueno Ahora mismo en la beta Los héroes que hay gratuitos Siempre están siendo los mismos Que son... Kali Sungukon Eh... ¿Quiénes más eran? Artemis No Ra Ymir Y había otro Artemis Ra Ymir No, Artemis ya lo hemos dicho Sungukon Ra Artemis Si Artemis Sungukon Ra Kali Y... Ymir Si, esos 5 vamos Estoy atento al chat Lo que puedo Vale Pero... Durante la partida Evidentemente No estoy muy atento al chat Porque no puedo Vamos Yo tengo quien Ahora por ejemplo Que estamos esperando como tontos A que empiece una partida Pues si que estoy atento al chat Y al calor que hace también Estoy atento Madre de Dios Ya no Tocando al macho Anoche estuvo bien Anoche estuvo bien Pero hoy ya no Jajaja Dos minutos esperando en la cola He peta cerrada O sea no hay tantas gente jugando Supongo cuando saque el juego Porque está teniendo bastante repercusión Digámonos si le está gustando el juego Yo creo Muy probablemente Las colas Las colas Tardarán muchísimo menos Con toda seguridad y ahora una región de europa espero espero que si no lo sé yo creo que sí pueden sacar una región europea para este juego hay bastante público este tipo de juegos en europa después digo o sea justo cuando saque no creo que tardar un mes no sé yo tampoco estás estás aquí vaticinando tampoco se puede saber ahora mismo que recordar que es beta cerrada o sea nos ha mandado la invitación sin invitación no se puede jugar en la página que hay en la descripción del live stream y del vídeo de youtube que habrá está la que se ha cogido una cuana novedad a coger más un poco como que sí que os fue llena todos vamos a ver así en la descripción cállate friki en la descripción a sobre creo que están que ct es como el el reto no es muy tanque pero es como el reneton parecido bueno bueno es mago aunque no parezca bueno guanyu es mago supuestamente y no sé por qué pero bueno vamos a ver qué iba a decir en la descripción el enlace que hay para registrarse hay que rellenar un formulario y eso bueno hay un botón para regístrate para la beta cerrada tienes que rellenar un formulario así y cuando les apetezca a ellos que ya os digo que yo envié la solicitud hace muchísimo tiempo os darán acceso así que tener paciencia si queréis jugar este juego y no lo tenéis todavía pues eso estamos todos cuatro segundos para empezar ahora voy a hacer de no sé qué voy a hacer la verdad va casura que es el vaca solamente unos bocados que te deja había apagado todavía no había visto a ver vacas que se jama los paquetones yo solo digo que mucho tanque no tienen guanyu es el más tan casi ninguna de esos años guanyu es el más tanque que tienen y los tanques realmente si lo es en realidad pero es que me he hecho el objeto de tanque demasiado tarde y ya no me ha valido para nada me lo tengo que haber hecho lo primero esta vez no no vi que los dos sin embargo llevamos un tanque y bueno este que coño es el otro tanque no me imagino vale me voy por la derecha con sus bucos te vienes conmigo friki vale si bueno podría coger el buffo ese pero si no vamos podemos coger si lo hacemos bien podemos coger el buffo de protección para ti y no te creas a pedir pero tampoco es bueno la jungla por cierto es totalmente diferente al league of legends y esas cosas en lugar de un buffo rojo uno azul y hay enemigos genéricos hay seis buffos distintos creo que son este de aquí por ejemplo que vas a entrar a la derecha aquí es de protección que es como de defensa luego hay otro de fuerza lo que sería en medio mira con espacio por el mapa aquí habría un buffo de fuerza aquí uno de vida uno de velocidad aquí regeneración de maná y por aquí me parece que estaba el de que te baja los cooldowns de las habilidades pégale tú el primer golpe le meto yo un par de hostias buenas y le intenta resistir o le pego yo el primer golpe y te lo voy moviendo para afuera déjame le pego yo el primer golpe friki y tú mientras le vas pegando elimina primero a los dos pequeños y luego al grande que el pequeño los pequeños tocan los huevos muchísimo vale en medio tenemos al renectón este como como se llama en medio va el dragón el aocon también el dragón el dragón no lo he visto macho tiene buena pinta mola yo sí que lo visto en lo que comprado no ha visto en este momento para el mono y el otro que el otro cócordino al estado de la mente para matar al grande de teca deberé estar centrándose en mí así que pero estoy aquí perdiendo porque es el baño tenemos la vaca sólo nos estará curando Voy a pegarle un poco más, macho Venga, llévatelo, llévatelo ya Estoy gastando pociones por nada, macho Cojones Vaya mierda de... Vaya puta mierda He gastado dos pociones para nada Nada más que me he comprado tres Porque no tenía que haber gastado nada Pues ya, claro que están aquí, pero hemos tardado muchísimo, nene Esto con Tini me salía mejor Es que has corrido mucho, macho O sea, no te puedo pillar Pues el cocodrilo tiene un ataque que es la trama, a ver, Pablo Cuidado, freaky, ¿qué? El cocodrilo me acaba de hacer una trama muy grande A mí no me ha matado, pero... ¿Qué ha hecho? Un ataque que te mete un bocao y te echa para atrás, pero muy para atrás ¿Tienes un cocodrilo ahí de enemigo? Sí Si el cocodrilo fuera listo, puede ser matado ya al cocodrilo de tu día Si congelas me podías avisar, macho Es que no sabía ni lo que tenía El dedado digo, hostia, ¿qué tal que yo tengo? Estoy sin una mierda de mana por gastar habilidades en el puto buffo de mierda Me va a dar este químico codrilo así que... Tú me dedete, freaky, a ver si consigues que te peguen a ti, pierden el tiempo pegándote a ti Porque no te van a hacer nada Gracias por avisar, ¿no, macho? Ah, otra vez, que verdad La casura está huyendo como una furcia Ah, ya lo veo ¿Y este? Y Bastet, la gatica, tenemos que... Eh, la gatica... Vale, ahora ya tengo pa' una habilidad, freaky Espérate, no te averranches tanto, nene Nah, sí, era porque estaba solo la gatica Pero ha venido el otro y yo, aún así se lo voy a meter la gata Vamos, vamos, tira pa'lante Yo no tengo ya tampoco Tira tú pa'lante primero Yo tengo pa' meter una hostia buena Pues... Cuidado, freaky, los creeps, primero los creeps Ves avanzando con los creeps, que... Pero... Ah, pero es que... Mira, si no me veo bien... Porque tienes el buffo de protección, que si no... Ya, por eso Ya, pero tampoco te averranches tanto Mira, joder... En medio si... Oh, eh, está... Están partiendo en medio nuestro Ao Kuang Es que el de viento creo que es muy coñón Se pega desde lejos Y es que Kuang Yu, intenté yo hacerme una vez en medio y fue... Voy a congelar No, sí, le he aceptado, le he aceptado Ah, sí? Pensaba que no le habías dado No, 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 espera, es que no tengo nada de mana Voy a volverme Yo tengo cero Volvámonos, de hecho, están pusseados Vuelvete, vuélvete los dos Vale, a ver, necesito completarme las botas A ver si puedo comprarme el primer nivel de alguna cosa Dios, no me puedo comprar nada Un par de pociones, macho, para el camino Oye, el... hace mucho que no vea el mono Vale, di ese, ese Ah, bueno, es un mono ¿Es un mono? ¿Es verdad? ¿Y el mono dónde estás? Tenía el mono, vale, ya ha venido, ya ha venido el mono Vale, vale Friki, están casi en nuestra torre Pero voy a entrarles... Voy a entrarles por la jungla, tú vete por la calle Vete por la línea Y al Bakasura Vamos a por... A ver, Bastet corre mucho Vamos a por Bakasura Vale Pues... Hemos quedado Dios, qué cabrón No recordaba que saltaba A por este Ya que estamos Ah, mierda Ahora tengo el ulti, macho Si hubiera tenido el ulti Vale El Bastet todavía no lo tiene Ahí podemos hacer algo Macho, es que el cocodrilo enemigo, macho Se basa en tirarte todas las edades Y cuando se vea se me nace ¿Tienes congelar? Congelar, sí Ah, por ello A la gata Ah, en realidad Ah, no No, se están gilando Ah, este no se gila No, pero que a mí me está No, pero que me ha matado Me ha matado después de que lo mates ¿Yo? ¿Lo he matado yo? ¿Por qué? Ah, qué cabrón Bueno, venga Pero joder, juraría que lo he matado yo antes, tío ¿Deberías? Yo juraría que lo habías matado antes Sí, 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 yo he visto morir A ver, que ahora sí que tengo dinero para comprar Eso es muy trama Vamos a ver Para comprarme las botas y ya primero los guantes Y esto de aquí no tengo dinero Estoy puseando un poco Hostias, es que... Uff Y hay mucha gente y eso es un parque de ese Ahora sí me voy a... A ver, voy a gankear el medio Freaky, no te averronches Nene contra la torre No eres animal, que veo tú y tú Ahora veo cómo me vine Si no, que me venga Cuidado No voy a hacer volver a la base Tienes media vida nada Fíjate, fíjate Si está él solo, está él solo O está Bastet también Está él solo No, está Bastet también No, es que... Tengo 1.700, debo de comprar Voy a ayudar al medio, entonces ¿Ya podemos ir por el medio? Ya tengo todo Los guantes a primero también Pero el del medio parece que está solo One you no está Eh, yo creo que aquí solo está el este, tío Solo está el... Pero aquí solo hay un enemigo O sea, en la torre de la derecha solo está este Ah, no Míralo Ahora ya no Ah, pero tira al puto mono, eh, que lo tengo en cooldown, macho A ver, one you está te quietecito ¿Por qué no me están atacando la base, pero? Nosotros estamos tirándole ya la de la izquierda Porque su cocodrilo no está haciendo una mierda El cocodrilo está aquí El cocodrilo es que han venido aquí al medio de la gente Pues lo que hace es tirarte a seriedades Y cuando se queda sin más, hace recal y se pira ¿Para qué consola? A ver, no es para consola, este juego es para PC Este juego es para PC Y... 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 que más me voy a comprar A ver si me puedo comprar de una puta de Jester No puedo, macho Ah, no Ah... Vamos a ahorrar la pasta, macho Voy a ver si me puedo hacer... Ah, tan fiendo como la perra, se está yendo, vale Voy a ir... voy a ir hacia... voy a ir contigo, Friki Voy a ir contigo Pues... Eh... pero intentaré hacerme algo de jungla Que no me estoy haciendo nada de jungla, macho Es que no tengo nada de mana Yo que necesito hacerme algo de jungla ¡Hostia! Mira en medio Hostia, pues deberíamos ir a en medio, sí Pero no tengo ulti para dejarlos debajo de la torre bailando, macho Y yo... mana No, voy a hacer 1. El 1. Yo está casi muerto. Si lo pudiera pillar. Yo... Nos hemos colgado al mono, el... Cocodil y yo. Se ha comido un ulti fresquísimo. Yo no sé dónde está allí. Vamos a quitar los... Antes no tengo... ¡Ay! Son 800. Unos de nivel 2. No tengo, no. Lástima. Vamos, recárgate ulti... Ah, vale. Vale, buenas. Buenas. Eh, pues aquí. Tengo a este, joder... Intentando, joder, me. Vamos a la línea de la izquierda. Ah, no, espera, espera. Joder, la derecha es que no estoy yendo. Voy a la de la derecha. Voy a volver a donde me toca. Entonces juego contigo para... Voy contigo, Pablo, que nuestra... Eh, sí. Está aquí Bakasura, pero está debajo de la torre casi. Y le puedo hacer... Está cobrando. Seguro. Yo tengo 13 segundos para el ulti. Pero créeme que lo meto suave. Le puedo hacer bailar debajo de la torre. Yo también. Voy a bailar. Qué cabrón. Cómo me ha visto. A mi ulti. Ah. Que sale huyendo como las burcias. Ha hecho el salto suyo. En cuanto me ha visto, vamos. Es que va el ulti justito. Este que puede saltar es muy cheto. Si de saltar ese me gusta mucho. Pues me voy a ir a en medio otra vez. Y es que vuelva a intentarlo solo. Es que estás solo, o sea... Espérate, voy a ver si tienen su buffo de mana todavía. Y robárselo. Aunque si Bastet no estaba, que por estar haciendo su la jungla. Vale. Eh, tío. No tengo nada de mana, tío. Lo necesito yo. Eh, eh, eh. ¿Nos vienen? Aquí, Nele. Hacia mi, hacia mi. Bastet, este está en la jungla. Hay que... Ay, que hija puta. Salta por lo contrario. Que mi ataque se le para. Ah, ¿dónde está? Madre mía. Está cegada. Está cegada. Espérate. Y congelada. No, no. No está congelada. Vamos. No lo tengo. Es congelado. Nada. La torre. Es que, Freaky, si tienes cosas de tanque, a lo mejor te podrías tanquear. Pero ya no merece la pena, Freaky, eh. No, joder. Mira. Me merece la pena matar a esta. Cuidado, Freaky, Freaky. Que tú no deberías... Tú no quitas vida. Tú tanqueas. Es que nunca me acuerdo. Que no es inmortal. ¿Cuál es? Corre, Necar. Debería serlo. Mira, Sobeca ahí haciéndonos la trama. Qué cabrón. Es que eso también tanquea las torres. Tú, deja mi torre. Ha sido una muestra estúpida. Pero bueno. ¿Es fallado o va casura? Pero ahora ya tengo los guantes, por lo menos. Vamos. Mira cómo brilla. Mira cómo brilla. Mira cómo brilla. Ah, macho. Este tío no lo pillo y no sé por qué. Ven aquí. No tengo manases. Es que no tengo manases. Si tuviera el salto le podía pillar. No, y si yo se lo comía de billón. Ah, pues sí. Lo puedo tirar. A ver, el del medio, que lo vea y lo mate. Ah, es otro... ¿Le da o no? No lo sé, pero Sobex se lo carga. Venga. Ah, menos mal. Menos mal. Ah, sí. Le había dado con el último. No tengo mana. Y no estoy haciendo una mierda. Porque no tengo mana. Y al final el buffo azul no me lo llevó. Voy a coger nuestro buffo azul, anda. Hay que hacer regeneración de mana aquí. Bueno, lo digo buffo azul porque es azul. Pero es regeneración de mana, simplemente. Y es una cosa que necesito mucho. Porque si no, no hago nada al principio. Eh, Suganju. Vale. Vamos a seguir, eh. Vamos a seguir puseando el centro que podemos. Vale. Voy a volverme a la base y a... Vale, ya puedo comprarme esto incluso que es golpe crítico. O lo será después. ¿Dónde está la gente? Se me ha ido todo desde enmedio. O sea, ha ido a Recall. Freak, intenta congelar ahí debajo esa torre o algo así porque van a estar ahí. No van a estar aquí ahora en el momento. Ah, no. Es Awkwan. He confundido el símbolo. Pero mira, ya me viene gancho. Ese vaca, Sura muere. Y voy a ir por la jungla por si le van a ayudar. Yo debí ir para ir a la izquierda. Ah, Dios. Me han venido aquí. Seguir puseando a la derecha. Debería estar oyendo a mi mente. Ir vosotros a la izquierda. Vamos a pusear derecha. Vale, yo voy para la izquierda. Y yo estoy muerto. Por cierto, Pablo, me he comprado la... Hay una cosa que es como el gorro que te aumenta en porcentaje el poder de habilidad. Y madre mía como las meto ahora, macho. Puto Sobek. El mono no se va a enterar de que es lo gracioso. Ya está, coño. Qué pesado. Vamos a ver si podemos seguir puseando. Contra el Sobek todavía no había luchado, pero como tenemos otro de nuestra parte tampoco pasa nada. Y por lo que veo es tanque de cojones. Quizá ahí te da más ayuda. Vamos. Vakasura me quiere tirar cosas. No, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie tirando torres. Y una por su izquierda con la torre al Sungu consigo. Claro, activamos. Será hora ya de que hay que ayudar a Sobek. Mira toda la vida que me ha quitado. Ah, por fin. Ah, vas a hacer mañana un video del Zelda, ¿no? ¿Quién te ha dado a entender que vaya a hacer un video del Zelda si ya ha terminado el juego? Es que no tiene ningún sentido a veces más. O la gente lo que pregunta. Au, au, au. No voy a poder. Por aquí que vais al medio. No tengo la vida. Coño, rojo deja de perseguirme ya. Gracias. No tenía vida para hacerme el buffo y no tengo... Ah, no tengo pociones. A ver. Un par, me van a venir bien. Voy a ver si me hago el buffo de ataque y intentaré pusear. Ah, ya me he estado acercando aquí a... Ahora. Mierda. Me fail. Creía que le podía haber congelado ahí. Una cosa que no... Ah, mierda, me ha cogido. Qué hijo de puta, eso no lo sabía. Una cosa que no me gusta demasiado, que no soy muy fan de esto, es que... Ya está. No puedes ver las otras zonas del mapa, macho. O sea, vas super a ciegas. Aquí tengo a dos en la derecha, eh. Ya, voy para allá. Macho, ¿sabes que el puto cocodrilo con la tontería del ulti me ha saltado el rayo? Bueno, el rayo mío del ulti. No jodas. A mí me ha cogido el puto cocodrilo. A ver, pero Bakasura estaría aquí también. No me puedo meter ahí dentro, ahora mismo. Bakasura creo que está en nuestra jungla o algo así. A ver si se averroncha contra la torre. Como no... Aquí en medio... Jodemos. Jodíamos. Eso. Gasta el ulti al lado de mi torre, gilipollas. Vale, vale, ya, nene. Aquí en medio estamos jodiendo... Neckar. Nos vamos a cagar la torre. ¿Vienes para acá o no? Sí, estoy yendo. A esta Bakasura también. Vale. En medio ya no hay torre. Y tampoco este... ¡Ay! Aunque estoy un poco... Vale, ya. ¿Esta le congela, chica, bro? No, cojones. Buenas, hostia. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Te ha ido la trama. Muérete. Gracias. Ha fallado por Bakasura. ¡Dios, qué guanyo! Hace al gringo para escaparse del rayo. Acuerdo que ese es el ulti... ...que nos hace eso. Pero se ha ido a lo cobarde. No me has tuneado para nada. No podía atraparle. Espérate, ahora le voy a vengar. ¡Oh, gata, no voy a! Hija de puta. Mira cómo pierde vida el Vakasura. Sí, el Vakasura está a puntito, macho. ¿Y por qué falla el ulti? Bueno, me han tirado el brinco más que el ulti. A lo guay. Sí, yo voy a... Wanyu sigue por aquí. El Vakasura creo que está por aquí también. Oye, ¿por qué vemos a Wanyu si está en la jungla? Porque está aquí, cerca mío, haciendo recal. Ah, vale. Ah, está haciendo recal... Ah, no, está aquí, cuidado. Ah, no, ya no. En el medio no hay nadie, ¿sabes? O sea, en el medio ya no hay torres. Yo voy a hacerme el rojo... Bueno, el buffo de ataque esta vez. Usted, Necarabed, huye de ahí. Ya. Me voy a dejar ciego por si acaso. Voy a ayudaros ahí. Estoy viendo el camino. Ah, no habéis visto nada. Está mirando por mí, pero bueno, puedo recular. ¡Hostia, no hay buffo rojo! ¡Eh! Ahí aquí le estoy parando a este. Hola, buenas. Sí, que si te pones en mi luz te cura y tal. Ya. Pero no lo he editado, tengo todo. Me voy... Que yo ahora mismo no estoy en condiciones sin maná de enfrentarme a nadie. Me voy a hacer recal. Sí, yo también. Me voy a hacer recal, la mierda. Es que... Madre mía. No tengo pasta, pero... Pero... Joder. Bueno, hacerlo aunque sea para comprarme ya la armadura también. A ver, ¿me puedo comprar ya el puto ataque crítico de una vez? Por favor. Gracias. Me voy a tener la armadura, ¿no? Sí. Y poco más. Y me doy cuenta que rusheando el objeto más cheto para los magos es como mejor voy. Pues... Casi que sí. Que es la vara de no sé qué, que me da 25% pares de habilidad. Vamos, como era el gorro en el LOL. Lo que pasa es que no estoy haciendo muchos gankeos buenos, macho. Con el mono normalmente hago unos gankeos que te cagas. Claro. Este mono es muy la polla para hacer gankeos. Por ejemplo, zonas de la jungla te las puedes saltar así con el salto. Totalmente. Vamos, qué pálida, pe. Está afk, total. Le hemos partido, o sea... Sabía que da afk. Gracias por decirme que te ibas a hacer el azul, Neckar. Por darme toda la vuelta aquí como un estúpido. Yo no necesito manases. Yo soy medianamente jungler. Au. No, esto no. Tienes que dejar el azul al mago. No hubo un instante. Pero que el azul es solo regeneración de maná, Neckar. No es... ¿Y qué te crees? ¿Que yo no gasto maná o qué? ¿Que te crees que yo tampoco? Es que... Es que... Es que... Es que... Que yo soy más o menos el jungler en esta partida. Soy el único así medio asesino que tenemos. Y necesito hacerme jungla por ahí de camino porque si no me tengo que volver demasiado. Pero bueno, a ver si le podemos hacer la trama a ese mono. Pues acá hay que desaparecer delante mis puñitos de las narices. Está aquí. Ah... Sigue estando aquí. Creo que como estoy atrás suyo no se ha dado cuenta. Aquí está. Voy a ir por ahí también. El daño se le está quedando por aquí. Lo que pasa es que el mono se escapa demasiado fácilmente, te lo digo ya. Bien, macho. Me ha hecho el salto. Es el salto, macho. O sea... Sí, con el mono te puedes escapar de muchas cosas. Dios, qué ultis ha comido. Madre mía. Esa barrera ha sido tuya, eh, friki. Te felicito por ella. Ya. ¡Hala! ¿Cómo he gastado el ulti sin querer? Bueno. No pasa nada. Creo que me persiguen. Sí. ¿Dónde? Y yo estoy sin mana, macho. Es que siempre es la puta de no tener mana. Ah, no. No, 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 no. ¡Medio! Si es que me están ralentizando. Es que la puta gata... La puta gata de los cojones, no puedo huir de ella. Si hubiera tenido un azul, tendría para saltar a través de las paredes. Pero como no tengo... Mira el lado bueno. Yo tengo mana para para me dar la idea de irse a hacer un cojón de gato. Mira el lado bueno. No puedo hacer gankeos. Es un install, eh, cabrón. No he hecho ningún jungler. Porque eres low. Y no te hago gankeos. Ah, mierda. Casi me puedo pillar esto. A ver si me lo puedo pillar. Estás ciega, ¿verdad? No, mierda. No congelada. Si vas a congelar, friki, se come un ulti más fresco. Ya, ya. Lo ha visto. Por eso te he ido. Ay, no. No, no. Vamos gata. Parece que no habla tonte. De cegar es bastante, bastante bueno. Sí, la verdad es que sí. Ay, no tengo... No tengo todavía. Yo estoy campeando la poción para poderla comprar. Que la necesito. Hagamos... Mierda. Uy. Qué bizco. Vale, voy para allá. Podríamos cargarnos en frente. Creo que la cámara va lenta. No debería ir la cámara lenta. Chiqui, tenemos algo casual por detrás. Ten cuidadico. Ey, creo que nos están viniendo. Si, Wanyu nos está haciendo nuestra torrecita. Pero este Wanyu es tope cobarde de la hostia, eh. Nada más que está huyendo. Ah, 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 ah. Vámonos, vámonos. Que ya le he atacado. Ah, no, puede decir que sí. Vale, ahora... Eh, Sobek y Wanyu, aquí hay demasiada vida. ¿Quién viene por aquí? Uff. Madre mía. Me he echado de la torre. Tiene que ayudar a mí. Y ahora te quedas bailando debajo de la torre. Gilipollas. Que eres el muli esto. Opa de anekar. Ah, te veo como te persigue. Nadie vea el Sobek, la torre, y se ha quedado Wanyu atrás mirando. Si le miras y te para, a lo mejor no, está bien. Madre mía, que Wanyu más cobarde, tío. Es que no se mete. Ah, anekar, date la vuelta. Date la boca y enfriéntate. Mierda, hijo de puta. Se ha ido a él. Gilipollas. Si justo se gira. Ah. Si justo se para enfriéntate a ti, le doy yo. Tengo el ulti. Si le consigues encerrarse lo tiro a la... Eh, mierda. Eh, pero mira que es congelado. Te pasa. Ah, le ha hecho la trama. A la gata. Es que he pedido a la gata ahí en esto. Ha gastado el ulti Wanyu contra Krips, tío. Ah, está jodido, está jodidísimo. Wanyu este es bastante malillo, te lo digo ya. No hay que preocuparse mucho por él. Pero si va a Okan, voy a ver si le puedo hacer alguna trama. Ups, me ha visto descarado. Pero puedo saltar a través de la jungla. Vale, no tengo ulti. No se para que coño me he metido. Corre mono, corre. Sálvame a Okan. Ya, está salvado, está salvado. Puede ser, no me estoy fijando. Ah, pero Okanjo está lejos. Si. Ya, vamos. Guay, guay. Uff. Ya tengo ya también la armadura del 2. Macho venga, que tenemos que ganar ya. Que no tienen torre. O sea, no. Si, los fennix están nada más que en medio y izquierda. Estos están vencidos ya, pero... Macho no tengo para comprarme una puta mierda, nivel 13. Nada más. Voy a ver si esta vez sí que está el rojo, macho. Me lo han robado otra vez. Me lo voy por el medio, a quitar la otra torre. O sea, me voy por la izquierda. Cajo en mi puta vida. Y no compro pociones ni aunque me maten. Yo la llevo. Y muchas veces no la uso. Muchas veces se me olvida comprarla y yo sí que las uso porque me meto en todos los bullates y a veces me salvan el culo. Uff. Yo es que cuando me han pillado de verdad, la por ciento. Dios, están todos ahí. Voy. Están diciendo hacer el... No. Es una tontería barro. Creo que están diciendo de ir a hacer el de fuego. No me hagáis ni puto caso. No, mierda. ¿Ves? Os están diciendo que ataquéis el gigante de fuego, que es el buffo cheto. Sería como el Nashor del LOL. Si os paras, friki, lo matamos. Voy a ver si les puedo rodear. ¿Hay alguien aquí metido? No. El de fuego está solito. Estoy ahí cargándolo. Un segundo. Lo voy a tener cargado ya. Voy a intentar congelar a Ganju. Ganju congelado. Ganju congelado. Ganju congelado. Ah, no. Me he dejado a la torre, joder. He tirado. Oye, si es un Wukong. Ah, vale. Por fin se ha muerto. Digo, le ha costado. Mierda, he fallado a mi mono. Freaky, qué último has bien tirado. No te lo han dicho nunca. Oye, traes aquí una gatica. Por detrás. Yo tengo aquí una torre. Una torre ha muerto. Y aquí me han pillado bien, eh. Eh. Mierda, no ha congelado a nadie, joder. He fallado. ¿Sabes que el cocodilo los mete suaves? Que he visto lo que le ha quitado al... Sí, la verdad es que cocodilo los mete huascas. Antes cuando me ha cogido a mí, que soy tan quieto, me ha muerto. Bueno. Voy a ir al rojo. Nada, no se le queda esto. O sea. Los tres. ¿Cuántos quedan? Están tres muertos. Son tan... O sea, salvo por Bastet. Con Bastet hay que tener cuidado, pero... Eh, congelado, congelado, congelado. No hay ganas. No, pero viene para mí. Gracias por regalarme la muerte. Joder. Ha venido hacia mí. Yo estaba haciéndole... Totalmente, ya. Estaba haciéndole Baddoor lo que es al Fénix. Digo, ah, pues no se dan cuenta, me cargo al Fénix que le quito un huevo. Eh... Yo creo que deberíais volveros, tío. Estáis con poco mana. No, no, no. El mono va a morir. El mono ha muerto. No, hijo de puta. No te libres. Es que tío, no, yo tengo una... Bueno, yo puedo quedarme. Tengo todavía mana. No, si lo veis, no. Un enemigo ha sido asesinado. Es que no estamos como para... Teníamos que habernos vuelto después de romper el Fénix. Aunque la verdad es que el Sobek tiene todavía un huevo de mana. Ya, ya no las pensé que ni pollas. Yo es que me lo chupo enseguida. Voy a ver si ahora sí que está el rojo, tío. El rojo lo he visto antes. ¿Es la velocidad? No, el rojo quiero decir el de fuerza, vamos. Es que aquí se llama... Eh, eh, eh. Si que vienen a por nosotros. Sí, pero mientras vayan a por ti, que eres el Tancardo. Intenta huir de todas formas, pero no huyas. Mira si a mí, que te curo. No, no, que me están reventando bien. Me voy a tomar la poción, porque con la poción huyo. Vienen todos, vienen todos. Una poción mala para huir, sí. Si no, les hubiera saltado por aquí, por el muro, pero mejor no. Puedo hacer un recalque, también tengo dos pies de pasta, a ver. Y ahora la última armadura. Y la joya. Vale, a ver. Después de esto ya no recuerdo nunca de comprarlo. Mierda, qué hipótesis. Me voy a tomar eso. Pero va a ser esto. Un poco de protección física no me va a venir mal. Está bien. Tengo ahí la armadura. Le quito la joya. Estamos todos. Bueno, nos falta uno que está en la izquierda, el... Está aquí todos. El Sobek. Ala, jódete. Eh, ya veo que la han matado, sí. Eh. ¿Quién quiere bailar al lado de la torre? Perfecto. Es que a ese le gusta bailar debajo de la torre, macho. Hace unos diveos el tío, es más embalado. Y a la gata que la he cegado, le he tirado la columna de sol, y le he clavado también el ulti. Es que ha sido muy curioso, porque el Sobek suyo es súper embalado, y su Wanju es súper, súper cobarde. Eh, ya la casura. Entonces estaban los dos contra mí en la torre, y... Ya la casura. Una diveo y me lo he cargado gracias a la torre, y el otro se ha quedado atrás mirando, y no ha ayudado nunca a su compañero. Eh, 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 el gaño está por aquí. O sea, posible que he tirado mal el mono, macho, teniendo aquí a dos creeps. Eh, 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 sí. Sin que lo había parado, sí. Sin que lo había parado el gaño. A ver, a por ese Sungukon. Eh, ahora. No lo tengo todavía. Ah, 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 ah. Ya te pillaré Sungukon. Nah, Sungukon huye demasiado. Bueno, infinito, macho. Veeeeh. Te puedo perseguirle si le pegas, pero nah, no, mejor. Oye, el cocodilo la está liando muy parda, chaval. Menos verdor ha hecho. El cocodilo nuestro es bueno, macho. Sí, sí, él la... Le ha dado más la polla, el cabrón. Alguna vez le he visto hacer las trabas que he hecho joder. No, venga. Cabrón. Y él la ha pillado. Sobre todo los agarres, macho. Sí, sí, los agarres he hecho algunos cojonudos. Los agarres que he hecho joder. Hijo de perra. Bien. No ha fallo el mono esta vez. ¿Cómo eres? Vámonos. Y mira, el cocodilo se está haciendo cosas de ma... De mago y de tanque, ¿sabes? Pensaba que estos eran gente y eso eran paquetes. A ver. Eh, ¿qué estoy aquí con este? Mmm, vamos, venga. Venga, a veces hacemos una partida buena, no como la otra. Venga, vamos. Lo veis bien, bueno. Entonces, de lo que cabe no hay mal. Voy 3-4-8. He hecho alguna muerte buena aquí. Contra ese Sobek. No me atrevo, mamá. Estás viendo por ahí. Pero si es que el Sobek todo es por mago y estoy viendo que el otro Sobek se está... Joder, si es que el otro Sobek se ha comprado dos botas partiendo de ahí. Vale, tengo salto. Porque ahora tengo el salto y puedo huir como un cobarde. De coño. Vale, ya está. Es que no me doy cuenta que quito muchísimo con el puto mono. Yo creo que si acabo los ulticen quito una exageración. Ostia. Ah, rayo a mí. Vamos a meter la función. Tengo para... Uuuu. Pero ahora va lento. Que se atarizó. No, no me ha stuneado, me ha stuneado. Y odio eso. Como me ha stuneado, macho. Vamos, gallo, gallo. Está muerto ahí. Bueno, esperamos que me puedo comprar cositas. ¿Tanto voy que no me he gastado? No me estoy fijando. 9-3. Es que Sun Gukon quita un huevo. Quita un puto huevo, tío. Sun Gukon es la polla. Es que yo no sé como en el LOL les dieron... Les dio por hacer un... Al Gukon tanque, macho. Sun Gukon de toda la vida es un personaje... Oh. Oh, oh. Laaaah. Se me está petando el juego. Buah, esto no es normal. ¿Qué pasa? ¿Qué ha chocado? Creo que esto. Justo cuando estamos... ¿Cómo vais? ¿Sabéis? No ha pasado mucho, ¿no? No ha pasado mucho. De hecho, me está respondiendo todavía de la muerte. O sea que... Vale, yo no. He tenido que parar ahí en la torre. Para coger la llamada. Es que así de repente... Bueno, estamos puseándoles así el Fenix. Así a la desconexión. Ah, qué guay. Es el mejor. Yo he dicho al momento. Creía que me había desconectado. Pero eso que tendría que también se ha perdido. ¿Ah, sí? La llama tú. Yo de repente empecé a ver que todo el mundo se empezaba a mover hacia las paredes. Pues eso es un buen símbolo de que se ha ido a la mierda. Es que eras tú, sí. Vacasura nos quiere... No, vamos a atacar a estos tíos. Es que son chetos. Te oigo flojo, pero vale. Que pilar al Vacasura. Ya, vale. Ah, hostia. Vale, ya te veo, ya te veo. No. La verdad es que no. Hazle lo que puedas. Va a hacer el salto, por cierto. ¿Lo ves? Si te tiene salto también. Ah, mira, vamos. 3j3, venga. Pusea torres con tus cheto habilidades. De pusear torres me carga. A eso voy. Vamos, vamos. Por aquí, por la izquierda. Espérate. Ehm... Vete al medio. Vete al medio a ayudar. Ve a hacerme el rojo. Ah, vale. Ganju se ha comido todo de especial. Si veis que se peta alguna vez el live stream, normalmente al siguiente minuto vuelve. Pero es que son cosas de mi internet que hace cosas guays. Ah, no puedo parar a Ganju. Se ha denebido por los pus, ¿sabes? Que cabrones. Voy a pusear yo esta línea. Pero el Ganju se da comida a la hostia. O sea, eso está clarísimo. Ganju ha muerto vilmente. Muy bien. Vale el toque que me faltaba de vida. Estábamos ya contra el Minotauro. De hecho, macho, ya se han regenerado los Fenix. Me encanta cuando se me cae la conexión, macho. Por lo menos me ha devuelto a la partida sin preguntar nada, macho. Me ha metido así derecho. ¿Claro Fenix infinito? A ver, Wanyu me está esperando yo creo aquí en su Fenix. Ah, vale, ya hemos partido el Fenix de en medio. Vamos a poner Minotauro. No, Sun Gukon ha venido aquí. Vamos, ¿qué tiene su Sun Gukon de objetos? Un mazo helado tiene en lugar de... De lo que yo. Pero vamos. Que tiene prácticamente los mismos objetos que yo, Sun Gukon. Crips, os necesito venir. El sube que está haciendo de cara. Me he metido ya hasta la cocina. De eso nada. Vamos, delante. Venga, venga, vamos. Vamos a poner su... Ah, Sun Gukon congelado. No, no se ha congelado. Hijo de puta. Ah, voy con... A bailar todos. Qué oscuro. Vamos. Minotauro. Ah, Minotauro le he metido el ulti. Además se está congelado. No, no se congela Minotauro. Hombre, es el jefe. Es decir, es lo más corto. Ah, hostias. Ah, casi huyo. Hombre, diría que sí, pero vamos. Me ha matado ahí con un... Que se puede saltar la pared de esa, macho. Pero no me ha matado. Ah, no queda el... Force, ¿vas a hacer un vídeo mañana o no? Pero... ¿De dónde sacas esas cosas? De que hago los vídeos en livestream todos los puñeteros días. Lo anuncio todo lo que hago. O sea, mañana es un día random, miércoles... Que es cuando va a estar subido este vídeo, por cierto. O sea... ¿Un vídeo de qué? Es que no entiendo... Es que de repente... Si vas a hacer no sé qué... Cuando he dicho yo que voy a hacer no sé qué... Es que algunas veces... Se inventan las cosas la gente. A ver cómo voy. Muchísimo. 3, 5 y 12 asistencias. A ver... ¿Cuánto voy? 9, 4. Esta muerte no me lleva a nadie, macho. A ver... Me he metido mi mente. Yo voy 4, 5, 11 que robo de la muerte y me siento muy orgulloso. Pero... Hacer vídeo... O... O... Grabar livestream. Es que no entiendo lo que es decir por hacer vídeo. Es que no sé. Están viendo en el chat... ¿Vas a hacer un vídeo mañana o no? Y yo... No sé. Todos los días subo algún vídeo. Pero hacerlos... No sé. Es que no sé a qué se refieren con eso. Live stream... Ya os digo que estoy haciendo normalmente... Martes... De vez en cuando. Y... Los viernes. Por ahora. Pero vídeos estoy subiendo todos los putos días. Live stream no. No creo que haga mañana. Live stream seguro que no, además. Nada. Ahora. Lo que sí que voy a hacer es comprar la mierda de... Live stream es así. Live stream es que es muy cansado. Y mientras estoy haciendo live stream no puedo renderizarlo. Eh, eh, eh. Se acaba de cargar la torre, cabrón. Vale, a ver qué quiero. Sí, pero no te vas a ir con vida. Penetración. ¿Has visto lo que le ha quitado el Laukwang, cabal? Sí. Lo he visto. Lo ha deneteado. Creo que... No me ha dado ni tiempo a congelarle. Lo ha matado antes, hijo. Me ha quitado un cojón. Eh, la otra izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda. Tenemos a Ganju. Es que en su torre está ya hecho mierda. Tenemos Sobek y Wanju. Los dos con más vida. Claro que sí. Y tengo el Abaster por detrás. Guau. Dios que la... A bailar debajo de la torre, que sabemos que te mola Sobek. Muy bien. Le encanta. Pues yo mientras me chitaré un poco más aquí. Tengo solo nivel 16. No, yo he 19 ya. El Laukwang lo está haciendo de puta madre. Y el Sobek tiene 20 los dos. Nosotros con gente buena, la verdad. Sí. Venga, mira que Bastet. Que eres un... Un hostia. Sí, sí, salta, salta. Que te va a valer de poco, mono. Me ha venido Wanju, macho. En la jungla me ha hecho la trama. Tenía Bastet que la podía hacer. Pero el reconocimiento de las hostias es un poco raro, macho. A veces. Pero... Que... Que me ha hecho Wanju la trama. Que tiene su Wanju, porque me interesa ver cosas buenas. ¿Se ha puesto la habilidad de jungler? ¿Por qué? Tiene botas de celeridad, Wanju. Uff. Protección mágica. ¡Ay! ¡Oh! Este me gusta, este objeto. A la par. Se está haciendo bastante tanque, pero aún así quitaba vida el hijo puta. O sea, a lo mejor ha sido la gata la que me la quité y no me he dado cuenta, pero bueno. Luego tengo que probar objetos con Wanju, que eso no es lo que me mola. Dios, se hagan miedo, Tito, tan. Yo se apoyaré moralmente. Vamos, vamos, vamos. Veamos lo que hace. Seguro está muerto, además. Es que poder congelar... Ah, Dios. Poder congelar está bien. Este está muerto, vamos. Sí, no. El Limir es la polla de tanque y es gratuito. Es de los gratuitos, así que... Bueno, igual que Sun Gukon es bastante buen jungler y asesino y también es gratuito. Eso nada, la congelado. Muere. Un guante friki. ¿Eh? Que si ibas a hacerse un poco antes hubiese sido la leche, pero bueno. Ah, que está muerto. Claro. Está el pizcajo que me ha tirado... se me ha tirado a lo burro. Pues un install, necad. Que la venga a un freo por abajo y es difícil de darle. Eres un low, estás en negativo, eres nuf. Dios, 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 que me está me dando una parada de... Un install. Ah, hasta luego. A mí es que me regala muerte su Sobek, macho. Que lo he matado ya tres veces debajo de la torre. Porque es tontico. Me queda yo. Y me ha posteado. A ver... Los que van más chetos es la... La Basteti es... Sí, la Gatica... Es vacasura. Son los dos que a mí me están liando muy parda. Sí, son los únicos que parece que están haciendo así más o menos algo. Vale. Vamos, si ya tenemos ganados, se podrían rendir vilmente. Como hacen muchos. Podría meterme contra su... Ah, bueno. Espera. Voy a cubriros, anda. ¿Ese mono o cae? Yo he muerto mi mente. Juanju tiene demasiada vida, no sé yo. Pero... Fuf, también estaba Steth. ¿Tenéis alguna torre ahí, no? Pues ir al Fenis. Espérate, estáis vosotros muertos. Estoy hablando con los otros, ¿no? Que no pueden oírme, vale. Vamos a... Uhhh, cuanta gente. Pero ahora respawne aún. Ah, ja, a ver como Neka revive. Y yo reviviré un poco. Es que me he quedado solo con el minuto. Ah, joder. Me ha faltado un poco de rango. Nada. Hola, Juanju. Adiós, Juanju. Dios, ¿qué ulti ha gastado para matar Kribs? Madre de Dios. Bueno, sí. Ahora mismo voy a subir yo. Ya está. El chico gastó la Usamen. Espero que uno tenga... Eh, eh, el Qcon se ha hecho recal, no me da cuenta. Vale, ya tengo la... Oh, Dios. La gema. O sea que ahora recargo esto mal. Sí, ya como que en Pablo. Bien, lo justo para que le de yo el último toque. No, Juanju se está volviendo, pero así no se dará cuenta cuando haga... Guayba y me meta al rojo. Mientras sigo buceando. Ya está. Ya estás ya aquí. ¿Quieres regeneración... ¿Alguien que quiere regeneración de vida que me pille de paso? Neckar, tú mismo. Mierda. Pues sí, que yo duro más bien poquito. Pues eso te lo he dicho. Yo debería entrar y salir a los combates. No debería quedarme como para que la regeneración de vida me sirva para nada. Ahí lo tienes. ¡Mierda! Perdón, quito demasiado. Vamos, pues vamos. Pensaba que lo mataba ya. Pensaba que lo dejaba un toquecillo para ti. Es un Wukong que se va. Macho, colexión con otros jugadores no mola. Porque te quedas... A veces te quedas así... Ah, no quiere pasar. Ah, 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 Dios. Perfecto. Es un Wukong. Toma. Así se tiran los ultilis. No como los tiras tú. Es un Wukong enemigo. Eh, ¿dónde coño se ha ido Wanyu? Lo había perdido de vista durante un momento, macho. Es que el puto viento lo ha mandado. ¿Qué te vas a ver dónde? ¿Dónde coño se ha ido? ¿Eh? Puto Wanyu. ¿Cómo lo han matado? ¿Cómo lo ha hecho? No me da cuenta cómo coño lo han matado. Ah, ha matado. Ya se ha ido, joder. Sí, ha hecho un tío ese. No me da cuenta de que ha pasado con el gancho, macho. De repente se ha escapado por la esquina cuando me estaba... Oh, claro. Joder, es que caí. Y ya estamos. Y ahí Bastet. ¡Joder! ¡Joder! ¡Hola, Bastet! ¿Ibas a alguna parte? Yo creo que no. ¡Aaah! He fallado en tipos muy pocos. Sí, pero ¿ves tu fénix? Adiós tu fénix. Hola, Gancho. Joder. ¿Qué estás haciendo? Con los fénix me vienen de una forma muy colosa. Minotauro, no hay nadie detrás tuyo. Y lo mató el mono. Ya está. Lo ha matado el monillo y lo sabéis. Sí. Puede ser. Buf, menos mal que hemos podido ganar. Que está muy feo hacer un vídeo enseñando un juego y perderlas todas como piles paquetes que somos. Yo, sinceramente, no sé cuántos... Aquí sí mucho o poco, pero 351 de magia es que le voy a meter las suaves. La verdad es que no sé cómo coño va aquí. No sé qué valores son muchos, qué valores son pocos. Hemos jugado, pero hemos jugado poquillo a este juego. No sabemos... Pues esto es mucha vida. Esto es mucho maná, eh. No sabemos ahora mismo los valores cuáles son. O sea, no sabemos qué, bueno. Es que nuestro Sobek macho era muy parda. 10-1 ha quedado. ¿Sobek? Sí. Ah, yo no puedo mirar el resultado. Yo he hecho 9, no sé cuánto. Bueno, al final habré matado a alguien también. 11-5 has quedado tú. ¡Yu! ¡Soy carry! Yo 4-6. Es que este mono es carry, no es off-tank como el otro. Yo 4-6, yo qué sé, yo se supone que hacía daño. Una última o ya está bien para mostrar el juego. Una ha perdido, una ha ganado. Ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Ni frío ni calor. La última es que se han abronchado los cabrones ahí contra la defensa. Y que me he caído también. Eso siempre ha estado bien. Pues vamos a dejarlo entonces. Voy a parar de grabar. Sí, hasta luego. Venga, pues nada. Esto ha sido el juego del martes, Smite. La música no se va a ir ahora mismo, pero no pasa nada. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.